Arranca la temporada que llega de Rallys con la regularidad y lo hace con la segunda edición del Rally de la Lamprea. En esta ocasión todo se traslada al Concello de Turi. El campeonato gallego de Rallys ha sido uno de los más madrugadores en todo el país. El pasado fin de semana arrancaba en Galicia la temporada 2013 de la mano de la regularidad con la celebración de la segunda edición del Rally de la Lamprea Santelmo puntuable para este campeonato. Un rally que ha demostrado su capacidad de convocatoria dejando la friolera de 87 inscritos. Recordemos que esta es solo su segunda edición, que por cierto ha conseguido doblar el número de participantes de la primera, en la que la organización contaba con una treintena de pilotos. Buen trabajo de la escudería Arbo Motor Sport que además cambiaba este año la ubicación. Si en el 2012 la prueba se celebraba en el Ayuntamiento de Arbo, en esta ocasión el rally transcurría por las calles y carreteras de Turi. El centro neurálgico de la ciudad acogía la ceremonia de salida. A las cinco de la tarde del sábado salía el primer coche desde el parque cerrado ubicado en el Paseo da Corredoira. Con una diferencia de un minuto todos los participantes iban tomando la salida. Suponemos que estarán sorprendidos con el tipo de coches utilizados en esta prueba, pero es que hay que aclarar que los rallies de regularidad en Galicia están abiertos a todo tipo de vehículos, siempre y cuando dispongan de toda la documentación en regla. También puede participar cualquier piloto sin límites de edad teniendo como único requisito el permiso de conducir y sobre todo ganas de pasárselo bien y mucha paciencia para interpretar de la forma correcta el libro de ruta para llegar al destino siendo el más rápido y también el más regular. Pero la organización estuvo exigente y para muchos el recorrido se hizo más que complicado. Algunos incluso se despistaban en la misma carrilla de salida. Despistes desde el primer segundo de rally que se fueron repitiendo a lo largo de toda la jornada en los 142 kilómetros de recorrido. 96 de ellos correspondieron a tramos cronometrados por carreteras asfaltadas abiertas al tráfico, divididos en una etapa y dos secciones. Además, en este rally hubo un problema añadido, el del control horario en el reagrupamiento, a semejanza de lo que ocurre en los rallies de velocidad. Problemas que tuvieron todos y cada uno de los participantes, entre los que se encontraban reconocidos pilotos como Manolo Senra o Jorge Pérez. Vamos a salir ahora, todos preparando, los artilugos y los todos. ¡Oye, los bolígrafos! ¡Tres, dos, uno y dos! ¡Vamos! No nos hace falta el rotómetro ni el rotómetro. Me cago en Dios. No podemos decir que me cago en Dios porque está la cámara aquí. Un kilómetro cerro, playa Fugía. Un kilómetro, cerro ochenta. Un kilómetro. Tire pañal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Izquierda tres! Aquí va a derecha, a derecha, a derecha, a derecha. Vamos bien, vamos bien. Este no nos vamos a perder, ¿eh? Se ha pensado. Tranquilo, tranquilo. Vamos bien. Un gancho para derecha, veña. ¿Y qué hay cien metros? Aquí, aquí a derecha, a derecha. ¡Y nos vamos! Para 7 kilómetros 35 minutos. Vamos a dos, vamos a dos, vamos a dos, para la pared. ¿Dónde ahí? ¿Para la pared? Vamos a dos, para la pared. ¿Para la catedral? No, no, para, 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 para. Sobra que metemos. Vítor, veis o teléfono, veis a todo que no. Está un tema muy importante. Este no vamos a meter la pata. Mira, chavalitos. ¿Ahí? Ahí. Ahí, que os llegara la curva en vez de seguir todos los rectos, hacia la izquierda. Aquí, hacia la izquierda. ¿Para la derecha? No, ahora para la izquierda, ¿eh? Vuelvo atrás, me cago. Mano, con cruces, tú. Tira, 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 para la. Tira, 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 que metemos mal aquí. Ven acá. ¿Para qué, palilla? Para ahí se va. Estor, estor. Aquí. Dale. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Para, 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 para. Momentos divertidos que también los encontrábamos en los pilotos más inexpertos. Como dicen por tierras gallegas, no sabían si ir o venir o bajar o subir. ¡Eh, eh! Dani, me cago en ti. Vamos, vamos. Vamos, bloque. 17, 17 y 20. No, cállate. 17 y 20, 37. 17 y 20, 13. Joder, las putas horas machos también las podían poner bien, ¿eh? Paras aquí, paras, paras, paras. Tienes un stop. No hay un stop. ¿Cuántos van? ¿Será para allá? Igual, para allá. Para, 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 para. ¡Mucho! A pesar de todos los problemas, la mayoría de los pilotos llegaron a meta y los más rápidos en hacerlo fueron Rodrigo y Alicia Rodríguez a los mandos de su Renault Clio DCI. A la segunda posición del podio se encumbraban Óscar Castro, Laura Piñeiro y su BMW 320. El puesto de bronce recaía en Julio y Brais Gallego, que asistían a la prueba con un Peugeot 205 GTI. En este rally tan solo eran dos los pilotos y copilotos federados que puntuaban para el Campeonato Gallego de Regularidad. Hablamos de Álvaro Vila y Ramón Anido y José Villaverde y Marcial Vila. Los primeros ganaban la partida a los segundos. Hasta aquí la segunda edición del rally de regularidad Lamprea-Santelmo. Una prueba que desde Galicia vuelve una vez más a sorprendernos, no solo en participación, sino también en calidad.